Y también, ¿no? Si en líneas generales y tomando como referencia algunos partidos que anteriormente decías que fueron los mejores del ciclo, si este justamente, ¿por qué no? Es uno de ellos también. Buenas noches para todos. Bueno, creo que sí que es uno de los mejores partidos que hemos hecho de principio. Sin sufrir fisuras en ninguna de las líneas, jugamos hoy contra un muy muy buen equipo que venía desde que llegó Carlos al cargo, venía de no perder, que solo tenía cuatro goles recibidos, que era el equipo con la valla menos vencida y que creo que lo superamos ampliamente de principio a final. La verdad que me puso muy pero muy feliz porque el grupo, siempre lo repito, que trabaja día a día desde la exigencia de la competitividad y de las ganas de seguir creciendo y mejorando. Y bueno, otra vez un estadio colmado, llenísimo en un día laboral. Así que hay que agradecer el esfuerzo de la gente para venir a alentarnos, para venir a apoyarnos. Y el esfuerzo al equipo que de principio a final se supo adaptar a las situaciones que necesitaba el partido y lo terminó resolviendo de forma muy favorable. Martín, buenas noches. Gustavo Yarrón para Radio La Red. ¿Quedó la sensación de que con la presencia de Aliendro el equipo tuvo una compostura diferente en la mitad, no como que le dio mucha presencia a Rodrigo arriba en la mitad de la cancha? ¿Coincidís con este concepto? ¿Te gustó cómo anduvo Aliendro hoy? Sí, me gustó Rodrigo, como me gustó también el equipo en línea general. Es muy difícil decidir cómo marcar el rombo, el 4-1-3-2, que usó Independiente, porque lo venía haciendo muy muy bien, encontrando una fluida de juego bastante difícil de acomodarte sin la pelota. Nuestros laterales prácticamente no tenían referencia. Y la verdad que había que en el medio hacer basculaciones rápidas. Nos supimos acomodar a eso. Bueno, en línea general, no solo Rodrigo, sino todos los chicos que estuvieron en campo, la verdad que se pueden ir felices a su casa porque hicieron un gran partido. Martín, aquí Rodrigo Áncora. Estamos en vivo para 10 por Radio. Quiero preguntarte por el centro delantero. Hoy volvió a jugar Borja y convirtió, lleva muchos goles con esta camiseta. En alguna que otra oportunidad pusiste a Borja y a Rondón desde el arranque juntos. ¿Es algo que analizás que pueden jugar de arranque los dos en determinado partido o son simplemente una situación para los segundos tiempos? Bueno, lo más importante de todo esto, ya sea de la situación de Miguel, de Salomón, de Pablo, de Facundo, es que todos estén bien. Y creo que he demostrado que nos hemos adaptados a diferentes sistemas, fuimos probando. Hoy otra vez hubo cambios en el once inicial, así que sí considero que es necesario jugar con doble delantero. Puede ser Miguel y Salomón, Miguel, Pablo, Salomón, Pablo, Matías Suárez, que también está bien. Saben ustedes que nos podemos adaptar, siempre y cuando considere que es lo necesario para el partido de turno. Vuelvo a repetir, lo importante es que todos estén bien y me alegro muchísimo que dos nueve como son ellos, como Salomón y como Miguel, en cierta forma estén encendidos hoy por hoy. Ojalá no se apaguen, los necesitamos a los dos. Siempre digo, y siempre los fui diciendo, que son importantes, que nos van a dar muchos. Y bueno, así se van a seguir exigiendo ellos y después decidiré que es lo conveniente para el partido que nos toque. Martín, Pablo Filippini de Radio Madre, estamos en vivo. Quería consultarte por la vuelta de Santiago Simón. Recién remarcabas que volviste a hacer cambios de un partido a otro. Él hace varios partidos y no lo dejaba jugar y lo estaba haciendo bien Herrera. Digo, esto tiene que ver también con la cantidad de futbolistas que tenés y poder darle lugar a todos en algún momento. Y cómo lo viste hoy, justamente, que creo que fue una de las figuras de River. Me alegro muchísimo por Santi, que no había salido de la titularidad por su rendimiento. Fuimos a la cancha de Boca y ese día decidí por Andrés, que creo que más conocedor del puesto que Santiago, que recién está empezando en esta posición. Entonces tiene más gajos defensivos, Andrés los conoce mejor y hizo un grandísimo partido en la bombonera. Hoy decidí que sea Santiago y en algún momento volverá también Andrés. Es un caso muy similar a lo de Borja y Salomón. Y también va a ser en cualquiera de las posiciones. O sea, casco con Enzo Díaz, los centrales que también hay muchos, los volantes, en fin. La competencia está a la vista, salió bien, salió bien, porque si no, si hubiesen empezado a decir por qué cambia Andrés, que viene jugando bien, la competitividad hasta el 22 de diciembre va a ser así. Y yo les aseguro que, aunque me equivoque, muchísimas veces armando el once inicial, estoy convencido cuando lo decido de que es porque lo vi a los chicos entrenarse muy bien. Entonces, me alegro que haya salido bien lo de Santiago, porque vuelvo a repetir que tiene todas las condiciones para ser un grandísimo lateral derecho. Hoy lo demostró contra uno de los mejores equipos de la actualidad del fútbol argentino. Martín, buenas noches. Marcela Brachetti, estamos en vivo para Espléndid. Recién hacías mención a los delanteros y hoy le tocó ingresar a Facundo Colidio casi tempranamente. Tuvo un gran partido también, porque en realidad la mayoría de los jugadores tuvieron puntos altos. Sin embargo, le cuesta convertir. Lo hablás con él porque no se desespera tampoco, va, sigue buscando la pelota. Por eso te pregunto cómo lo vive él siendo delantero y por ahí no poder convertir todavía. ¿Qué ha tenido en algunas situaciones? Bueno, son momentos circunstanciales de lo que está viviendo Facundo. Obviamente está a la vista de las condiciones de Facundo, por eso lo fuimos a buscar y estamos muy felices de haberlo podido incorporar. Es otro chico que también nos va a dar muchísimo, que se va a quedar muchísimos años en el club. Sí, le falta solo eso de poder convertir. Pero es un chico muy tranquilo, que trabaja muy bien, no creo que tenga la ansiedad de no poder convertir. Hoy decidí que entre Facundo con Pablo al mismo tiempo, porque ellos ya se habían puesto a defendernos mano a mano y ellos podían abrir la cancha porque están acostumbrados a jugar a veces de espalda a la raya y poniéndose ellos en uno contra uno, contra tres centrales, en realidad contra dos centrales, a los que los defendían a ellos iban a poder hacer daño. Y bueno, y así fue. Creo que a pesar de no haber convertido, Facundo lo hizo muy muy bien, al igual que Pablo. Buenas noches Martín, acá Germán Balcarce para Revista 1986. Te saco un momento del partido. Quería preguntarte cómo está Nicolás de la Cruz, si tenés algún plazo estimado para que regrese, cómo es su día a día, bueno, la situación en general. Bueno, lamentablemente hoy no pudimos contar con Nico, que arrastra una tendinitis aquiliana posterior a los partidos de selección. Nada grave, pero bueno, hay que tener precaución para que no empiore. Hoy decidimos que no sea parte del plantel. Iremos analizando sobre todo el área médica día a día cómo evoluciona. Hola Martín, hay Robo Varela para equipo 10 de Salta. Perdón. Quería consultarte acerca de si tener 20 victorias al hilo como local, qué significado le das, porque jugando bien en esos partidos, en todos los partidos de local, qué significado le das teniendo en cuenta justamente la efectividad y la contundencia que muestra tu equipo. Bueno, es un motivo de gran orgullo, de gran satisfacción poder ser parte de este 2023 donde el equipo ganó 20 de 21 partidos de local. La verdad que es muchísimo, que es muchísimo. Me llena de felicidad que la gente venga, colme el estadio, venga a apoyar, alentarnos y que pueda irse de nuevo felices, sobre todo en un día laboral, que no es fácil en nuestra querida Argentina. La verdad me llena de orgullo. Pero quedará para los libros, hay que seguir siendo muy humildes, seguir teniendo la armonía que nos caracteriza a la hora de trabajar y ir en busca por la próxima victoria, el próximo partido que nos toca jugar de local, que no va a ser fácil contra Huracán y ojalá podamos cerrar un gran año habiendo creado una hegemonía muy importante acá en nuestro estadio. Sé también de que hay siempre cosas por mejorar y está en nuestro deseo de mejorar, obviamente, poder ser lo que fuimos hoy también de visitante, que va a ser dificilísimo el partido del domingo contra Gimnasia y así sucesivamente, porque bueno, dentro de los análisis siempre somos muy autocríticos y sabemos que tenemos que mejorar y ser también lo que somos acá, intentar serlo la gran mayoría de las veces o de las partes o de los minutos jugados de visitante. Última pregunta. Martín, aquí, Sebastián Arrur para Radio Continental. Yo te quiero preguntar por el nivel de Barco. En un momento, como que cambió posiciones con Manu Lanzini, quizás, aparte de Borja, fue una de las figuras del equipo. ¿Cómo lo viste a Ezequiel y cómo querés que lo vea acá al futuro, acá está mejor? No me gusta hacer menciones distintivas, sobre todo cuando el equipo, en líneas generales, fue magnífico. No hubo fisuras contra un equipo que venía jugando muy muy bien y que sobre todo le habían convertido solo cuatro goles. Entonces, hoy decidí que fue una decisión técnica que arranque él más centrado, porque las basculaciones hacia afuera las teníamos que hacer con Rodrigo. Atrás de Rodrigo continuaba Enzo y Manu Lanzini sabe posicionarse, por haber jugado mucho tiempo de doble cinco, en una posición mucho más baja que por las características de Ezequiel en el campo. Entonces, simplemente por eso. Pero los dos, la verdad, que han hecho grandísimo partido. Y voy a repetir que el nivel alto de cada uno de los jugadores que se pudo ver hoy es gracias al mecanismo, al funcionamiento del equipo que desde Armani hasta Borja e incluso los que ingresaron lo hicieron muy muy bien a la altura de las circunstancias y eso me llena de felicidad. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Martín de Michelis, muchas gracias. Buenas noches para todos.